Vamos a ponerle play juntos Llegamos para quedarnos ¿Quieren decir que estaremos en la tele? Wow Todos lo vieron menos, John Bueno, creo que podrás verlo ¡Sentacional! ¡Deja que tus ojos sean testigos! Sé que nos vamos a divertir mucho Eso suena interesante ¿Va a matarme la emoción? Wow, miren este movimiento Ni en los Juegos Olímpicos Tenemos muy claro lo que es primordial para nosotros Sacarles una carcajada, muchachos Sé que parece una locura, pero tienes que creerme La única emoción que quiero mostrar es la gratitud No creo que quiera perdérsela ¡Gracias! ¡Gracias!